Conducir a exceso de velocidad es una de las principales infracciones viales que ocasionan accidentes de tránsito con víctimas fatales en nuestro país. Por eso es importante que como conductores se tome conciencia de la responsabilidad que implica manejar un vehículo. Respete los límites de velocidad de acuerdo a la señal vertical reglamentaria ubicada en la vía. Al circular en zona urbana el límite es 45 km por hora, en pistas 60 km por hora y en carreteras 100 km por hora, pero recuerde que siempre prevalece la señal vertical indicada. Es importante que tenga en cuenta que el exceder los límites reduce el tiempo de reacción que tiene como conductor ante un imprevisto. Aumenta el grado de lesiones en caso de un accidente. Aumenta el consumo de combustible. En esta temporada navideña seamos prudentes y responsables. Yo protejo mi vida y vos.